Música Oh, que bonito día que hace Me pregunto Donde estará ese tal impostor A ver, amigo No salgas en mi cara, por favor No salgas en mi cara No salgas en mi cara Me has pillado No salgas por favor No salgas en mi cara De la energía A ver Amigo Ahí dentro Ahí dentro Ahí dentro lo mismo Y quédate ahí Este es papi intentándose poner La mascarilla para el vídeo Será posible Si el ensayo no se ha quedado Bien Ahora, ahora No Ojo Lleva 33 segundos Para ponerse una mascarilla Miren el tiempo Más o menos Más o menos Coge una pinza Madre mía Se hace daño con eso Mira, lo estoy grabando De todo esto Venga Por dios Chicos Se le fastidio Míralo, míralo ahí Míralo ahí Oye Antes ha quedado bien A la primera Vaya Míralo ahí Míraloい Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí